Mi abuelo solía decirme dos cosas, una era que se había peleado con el diablo a mitad de la noche y otra era que el cine mexicano de su época era mucho mejor que el actual, la verdad es que yo siempre le creí, bueno lo del cine mexicano no lo del diablo, claro que sí tenía unas cicatrices muy extrañas que parecían como pezuñas y de hecho y es que actualmente en el país ya no se hacen películas como las de antes, cintas románticas que tenían personajes tiernos, historias conmovedoras llenas de albures, doble sentido, chicas de snooze, bueno será acaso que realmente hay una diferencia entre el cine de antes y el cine actual en México o es que acaso siempre hemos tenido lo mismo solo que con diferentes rostros, bueno pues el día de hoy trataremos de responder estas preguntas pero para ello necesitaremos la ayuda de nuestro siempre útil y bastante delicioso contexto, nuestra historia comienza en el año de 1896 durante la época del porfiriato donde el pueblo mexicano finalmente había presenciado las primeras proyecciones de imágenes en movimiento, esto gracias a las buenas relaciones que tenía porfirio días en el extranjero, fascinado con esta tecnología tan innovadora el entonces presidente de México decide realizar su propio metraje titulado el presidente de la república paseando a caballo en chapultepec, desafortunadamente no me acuerdo de qué trataba este vídeo si no se los explicaba pero el punto es que ésta se convirtió en la primera producción cinematográfica realizada en el país, la gente estaba tan emocionada con la llegada de esta nueva tecnología que tan solo unos años después comenzaron a realizar sus propios contenidos, los primeros metrajes hechos por completo en México no eran más que un registro de la vida cotidiana durante el porfiriato y no fue sino hasta en 1899 donde salvador toscano filma una puesta en escena de don juan tenorio, una obra teatral que por tener actuaciones y escenografías se convirtió en la primera producción de ficción hecha en México, para la primera década de 1900 la demanda de producciones fílmicas había crecido muchísimo y es aquí donde se crea un extraño fenómeno en el cine mexicano, pues mientras por un lado teníamos películas que mezclaban la ficción con otros géneros con el único fin de contarnos una historia, por otro lado teníamos cintas que se realizaban únicamente con grabaciones 100% reales de la revolución mexicana, un evento que tomó lugar durante esos años, personajes como Francisco I. Madero o Pancho Villa solían llevar a todas partes un equipo de producción para realizar pequeñas películas donde veíamos acontecimientos de este conflicto armado, este es un punto clave para la historia del cine en México, pues desde aquí podemos notar como a la gente siempre le gustó consumir filmes que de alguna manera fueran un reflejo de la realidad que se estaba viviendo, la edad del cine de oro igualmente continuó por esta línea, entregando proyectos como pueblerina de Emilio Fernández, los olvidados de Luis Buñuel o nosotros los pobres y ustedes los ricos de Ismael Rodríguez, todas estas un reflejo de los problemas que atravesaba la sociedad de la época, si bien todos estos proyectos rayan en el drama total existía otro género que también nos aportaba una perspectiva diferente de la sociedad, la comedia, Cantinflas es el máximo exponente de esto, un personaje que atravesaba las mismas situaciones duras que todos los demás, como por ejemplo la falta de dinero o la ignorancia, pero que siempre veía el lado bueno ante todo, porque no sé si lo había notado pero muchas de las circunstancias que viven los personajes en las películas de Cantinflas son bastante tristes, lo sé, es extraño pensar que la comedia pudiera aportar una perspectiva tan diferente de la tragedia, pero no fue tan extraño como lo que estaba a punto de llegar años más tarde, cuando de repente aparecieron cosas como esta, el cine conocido como de ficheras recibe su nombre por aquellas mujeres que solían trabajar en los cabarets, donde si lograban que los hombres consumieran alguna bebida, ellas recibían una pequeña ficha que más tarde podían intercambiar por dinero, creo que fue aquí donde México aceptó algunos de sus defectos como sociedad y los convirtió en historias de tragicomedia, cada película venía cargada con albures, chistes de doble sentido, machismo, homofobia y chicas sin ropa, muchas muchas chicas sin ropa, en el aspecto económico la idea de estas películas es que tuvieran una realización sencilla y bastante rápida que agilizara la entrada de dinero, y vaya que funcionó demasiado bien, créanme generaron millones con este tipo de películas, esto era lo que quería el público, un retrato de ellos mismos puesto en pantalla, historias sencillas ambientadas en bares, cantinas y barrios bajos de la ciudad acompañadas de la comedia pícara y ácida que siempre nos ha caracterizado. Sin duda alguna fue una etapa muy extraña para la industria del cine en México, yo personalmente no entiendo cómo sobrevivió tanto tiempo presentándonos películas con guiones flojos, historias simplonas, chistes de doble sentido, vulgaridades, chicas, un minuto. Sí, todo esto nos trae al cine mexicano actual, donde sorprendentemente no tenemos algo tan distinto de lo que habíamos visto en años anteriores, los mismos chistes burlones de siempre, la sátira y la mofa ante situaciones actuales y tristemente la sexualización de las mujeres. Posiblemente hoy en día hayan agregado temas aspiracionales a la fórmula, todos quieren lo que ven en estas historias, ya sea una noche de fiesta descontrolada, un viaje alocado con los amigos, un romance tierno y divertido. Nosotros los nobles de Gary Alarraki es uno de los principales exponentes de este fenómeno, donde vemos una familia con muchas facilidades que luego de perderlo todo se acerca más a la clase trabajadora. Y miren, obviamente estamos hablando del cine mexicano comercial, porque aunque ustedes no lo crean, por debajo de toda esa gran cantidad de cintas estelarizadas por Marte Gareda, Omar Chaparro o alguno de los Derbez, existen otras películas que año con año luchan por poder sacar adelante sus proyectos y presentarnos contenido de calidad. Hallar todos estos filmes hace que entiendas de mejor manera cómo es que funciona la industria. Yo personalmente encuentro muy interesante este fenómeno en México, el hecho de querer mirar con humor aquellas situaciones trágicas de la vida. Lo sé, puede sonar algo bizarro, pero creo que es una cualidad que nos ha permitido a muchos mexicanos salir adelante. El hecho de poder mirar con positivismo cualquier tipo de circunstancia, no lo sé, creo que es un poder que si se usa sabiamente puede ayudarnos bastante. Las penas con pan son buenas y con mantequilla han de ser sabrosísimas. Ah, y claro que yo también quiero más calidad en el cine mexicano, pero creo que para poder conseguirla debemos hacerle caso a aquellas propuestas pequeñas que año con año luchan por llegar a algunas salas de cine, de esa manera apoyamos nuevos proyectos que podrían brindarnos más calidad de la que estamos acostumbrados. Y es que como saben todo es una mafia dentro de la industria, y hay ciertos personajes que por mucho tiempo han estado opacando al cine nacional. Sí, te estoy hablando a ti Dinastía Derbez, pero bueno, creo que eso tendremos que dejarlo para una posible segunda parte de este tema. Oh Dios, no eres más que un vil parásito que se aprovecha de la fama y popularidad del señor Derbez. Por supuesto que sí, pero eso solo va a pasar si ustedes así lo quieren. Si este video llega a 200 likes, significa que les gustaría conocer cómo es que el señor Derbez ha usado el dinero de todos nosotros para producir sus películas, y cómo es que ha opacado por tantos años al cine nacional. Sí, aunque ustedes no lo crean, nosotros pagamos sus películas. Pero bueno, ya saben que si quieren este video, dejen su like aquí abajo. Ya saben también que si les gusta este contenido, se pueden suscribir activando la campanita para estar enterados de cuando subimos un nuevo video. Muchas gracias a toda la gente que se suscribe, que le da like, que comparte los videos, de verdad nos apoyan muchísimo a seguir creciendo. Yo personalmente se los agradezco demasiado. Sin nada más que decir, nos vemos en la próxima. ¡Chao! Por cierto que aquí abajo en la descripción les voy a dejar un video que hice hace algún tiempo, donde comento las 10 películas mexicanas que más me gustan de toda la vida. En serio, las disfruto como no tienen una idea, y hay una que otra curiosidad que no es tan fácil de encontrar, así que si les interesa, se los voy a dejar aquí abajo en la caja de descripción. Muchas gracias, gente. Los quiero. ¡Viva México cabrones! Como dijera Paul McCartney. ¡Viva México cabrones! No, no entiendo por qué deberíamos sentirnos felices de que nos llame cabrones, pero bueno, es Paul McCartney. Él puede decirnos como quieras. Te quiero, Paul. ¡Viva México! ¡Viva México cabrones!